Y comencé a amar sin conocerte, sin saber nada de ti Comencé a estar a tu lado, sin motivos, nada más Tus caricias suaves, dulces, envolventes en mi piel Y ahora sé que en esta vida, yo siempre te amaré Amar, amar, lo prohibido Amar, amar, no es un castigo Amar, amar, no es en silencio Como lo hice yo por ti, sin saber lo que sentí Recuerdo aquella vez que nos juramos No dejarnos nunca más En esta canción hoy Recuerdo tu amor Que no volví a ver Porque se marchó Hoy recuerdo los años, que muy feliz se pasé Y ahora sé que en esta vida, yo siempre te amaré Amar, amar, no es en silencio Como lo hice yo por ti, sin saber lo que sentí Amar, amar, no es en silencio Amar, amar, no es en silencio Amar, amar, no es en silencio Como lo hice yo por ti, sin saber lo que sentí Amar, amar, no es en silencio Amar, amar, no es en silencio